Con la entrega de este diploma al Jardín Infantil Tía Cecilia de Viña del Mar se confirmó la entrega del Fondo de Innovación de Educación Parvularia que junto a otros 10 recintos de la región obtuvieron recursos para financiar diversos proyectos relacionados a las bases curriculares como por ejemplo uno medioambiental que realizarán en dicho recinto. Con la idea de que los niños después lo puedan utilizar en los momentos pedagógicos, ese es el proyecto que impulsamos, el reciclar y el reutilizar que los niños descubran que a través de lo que para algunas personas es el desecho ellos puedan crear magníficas obras de arte como siempre nos han mostrado esas grandes capacidades que ellos tienen. Los beneficiarios son establecimientos que imparten el nivel educacional parvulario, que reciben financiamiento del Estado y que producto de la pandemia hoy sus salas se mantienen vacías. Por eso que requiere mucho trabajo en equipo colaborativo de parte de las educadoras, de las técnicos y también de las familias porque parte de lo que se evalúa muy bien es que aquí haya participado la comunidad completa. Nosotros estamos entregando todo lo que los niños y niñas requieren en la calidad educacional, eso significa buena infraestructura, buena educación, buena calidad en la educación, en lo pedagógico y también en lo socioemocional. Es una tremenda noticia de mucha importancia porque entre otras cosas, ya lo decía la subsecretaria, particularmente escucha a los que saben, escucha a los que lo necesitan, escucha no solo a los que están encargados de la educación sino también a su comunidad, a su entorno, a las familias que participan de esto. Entre 2 y 4 millones de pesos se adjudicaron los jardines infantiles, escuelas municipales y subvencionadas para continuar desarrollando prácticas pedagógicas en los menores.